Remixeando Remixeando En este barco ya vamos libero Quiero sentirme yo como un marinero De las olas de la mano que viene ¿Dónde se detenga el tiempo? Que de mi tormenta y me hacés de vibrar No sé qué me pasa, pero tú mirar Y a mí me lo crece, letra de especial Por eso te canto la zona del mar Yo no te comparo, no sé comparar Pero si te digo puedo asegurar Que eres tan distinto a todos los demás Que tan solo fuerte me hace desbordar Entonces si yo estoy igual que nuestro amor Cambiaremos rumbo sin contemplación Seguiré diciendo toda la verdad Como buen marinero medio balcama Quiero sentirme yo como un marinero Quiero sentirme yo como un marinero De las olas de la mano que viene ¿Dónde se detenga el tiempo? En este barco ya vamos libero Quiero sentirme yo como un marinero De las olas de la mano que viene ¿Dónde se detenga el tiempo? ¡Oh! 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 Yo llamo al destino y soltando la mula Pensando en su beso casi me delanta Yo estaba nervioso, no sé qué me pasa Pero caigo mirada mientras pasa el alma Llamo al amanecillo, dime cuánto arranca Dime marinero, cuándo llego a casa Porque yo en el fondo le hecha mentiré Pensando que diría lo mismo de ayer Quiero que no quiero que me lleve a cualquier parte Con ella no dudo que me vegué mucho antes Pero me acelera y se me para el corazón Cuando aquí contigo se me detiene el reloj En ese barco llamando venero Quiero sentirme yo tu maridero Que la zona de la mar me lleve Donde se retenga el tiempo En ese barco llamando venero Quiero sentirme yo tu maridero Que la zona de la mar me lleve Donde se retenga el tiempo En ese barco llamando venero Quiero sentirme yo tu maridero Que la zona de la mar me lleve Donde se retenga el tiempo En ese barco llamando venero Quiero sentirme yo tu maridero Que la zona de la mar me lleve Donde se retenga el tiempo